34 tanques decomisados fue el resultado del operativo emprendido desde la Intendencia de Policía de Inbabura conjuntamente con el Ejército Ecuatoriano y la Agencia de Control Hidrocarburífero. Estos operativos tienen que ser constantes y la gente tiene que darle el uso que corresponde al GLP en establecimientos de tipo comercial, pues el cilindro industrial. Y están dando mal uso a los cilindros, se están usando domésticos. Entonces tenemos que proceder al decomiso. Esta vez le tocó el turno a panaderías, restaurantes y locales comerciales en general. Existe un procedimiento, se establece una cadena de custodia para los cilindros y a su vez los propietarios deberán justificar si realmente el uso que le estaban dando es doméstico. Pero no todos los propietarios estuvieron de acuerdo con la acción debido a que la consideran atentatoria a sus derechos laborales. Que quitan lo poco que se tiene para poder trabajar. ¿Qué se puede esperar de este país entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos diga entonces el presidente? ¿Qué debemos hacer? Para algunos ciudadanos no se podría hablar de normalización en la distribución del carburante debido a que siguen existiendo falencias en su proceso de comercialización. En la actualidad estamos muy difícil, muy difícil. Yo de aquí he tenido que ir a Caranqui a los ceibos a hacer cola para poder comprar el gas. La recomendación que brinda la intendenta de policía de Inbabura se basa en el cumplimiento a las disposiciones legales que posteriormente evitará que se suscite este tipo de malestar. Estamos en una campaña constante de que el GLP se dé el correcto uso que corresponde. Usted sabe, tenemos el GLP subsidiado, entonces no podemos estar abusando de este tema. Entonces, si no nos gusta el buen proceder, pues esto es lo que pasa. Con imágenes de Diego Martínez, Sofía Vega, Prisma Informativo.